Hola, soy Doki Electricidad. Otra vez dímelo conmigo. Doki Electricidad. Hoy vamos a explicar el iceberg de Doki Electricidad. Comenzamos con la superficie. A lo fondo, lo más miedo. ¿Qué tal si comenzamos? A la juela. Cuando ven el fondo de la juela de vacaciones, ven la palabra la juela. Y hay una I que se parece, pero es a la juela, dice. Eso implica que ya soy costa vincense, como nadie. Original Doki Electricidad. Conocido como Megadoki, fue mi primera mascota que yo hice de mi canal. Que lamentablemente ya lo cancele. Raras cosas. Hay raras cosas en Isla de Doki. Por ejemplo, yéndose a un agujero negro, saltando de un avión. Ganando cien bicolones por Mr. Beast. Y apareciendo en una noticia. Isla de Doki, tres y siete. Ya lo dije, esto fue de los que no entendieron a qué está. Se pasa sobre mucho tiempo de que cuando estén en Isla de Doki, tres. Fando G-21 se fue volando y regresó a la casa. Solo para tener más amigos. Ahora ya vamos con lo más oscuro, que a veces te ponen en miedo. Doki Network. Doki Network fue un canal mío. Que fue estrenado 10 días después que yo creía Megadoki, mi mascota. La de... Cuando he sido con las aventuras de Doki y la electricidad, fue la primera serie en Kinemaster. Pero lo cancelé porque yo no tenía mucho tiempo y estaba muy cansado. El misterio en Isla de Doki 7. Ese puede dar un poco de miedo, pero en el final de Isla de Doki 7. El viaje... ¿Por qué estamos en esta mesa? ¿Qué es? ¿Cómo? Pero como tú fuiste mi fan, te dejo quedarte aquí. ¡Uh, gracias! Tres dos palabras para hacer continuado. Ya que... Ya que yo planeo de hacer Isla de Doki 8 o 9. Tener... Tener... Tener de que Doki... Enrique ya conoce a su viejo. Y... Y después están volando a su casa por la ayuda de Juan Doki 21. Y por último... Maltrato. Sí. Maltrato. Conocido como maltratado. Es un capítulo que... Que tuvo... Que tuvo muchos problemas al hacer. Y originalmente se iba a llamar... Maltrato. Maltrato. No maltratado. Y originalmente... Doki en la escritura no era iba a lanzar... A Pan Doki 21. A la salida de Isla de Doki... A donde vieron... Doki iba a lanzar... A la luna. Sí. Y... Y también... Y también... En ese mismo capítulo... Hubo una escena muy oscura. Originalmente... Originalmente cuando Doki en la escritura se puso muy enojado... Sus ojos... Los ojos se iban... Iban a traer láser para disparar... Pero sonaba muy miedo... Entonces lo cancelé... En el último momento... Que sí... Estas son todas... Estas son todas las cosas... De... De la isla... Que yo puedo contar... Que son... Arajuela... O original... Lo que es la escritura... Varias cosas... Esta es la de Doki... Ida D3 y 7... Doki Neto... La de... El misterio es... Ida Doki 7... Y maltrato... ¡El vemos!